Más palmitas, más palmitas Por esos discos viejos que hay aquí Escucharé para sentirme bien No encuentro el alma en lo que se hace hoy Me gusta el baile colocando Hay años que vaya a batista Y que a batista no salga a bailar En mil minutos ya me ha abrido de allí Me gusta el baile colocando Aún me gusta el mejor colocando Esos años sin que te parto a vos Consigo ver que un pasado vejo Por ese vuelo colocando Más palmitas, más palmitas No quiero ver esto cantando No quiero ver que un pasado vejo sol Solo hay un sitio vivo a donde ir Y es a tocar un viejo colocando Llámame antiguo porque quieras Fuera de la vida no me ha abrido de allí No encuentro el alma en lo que se hace hoy Me gusta el baile colocando Me gusta el baile colocando Aún me gusta el mejor colocando Esa es esa música que parte en dos Esa es esa música que parte en dos Consigo ver que un pasado vejo ¿Con qué? Con ese buen y viejo Rock and roll Rock and roll Rock and roll Rock and roll ¿Vosotros? Rock and roll Esa es esa música que me gusta Esa es una 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 música que me gusta ¡Cachorro, lo canto! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Oh, mi bari, barata! ¡Ah, mi bari, barata! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, me gusta recolocarlo! ¡Es esa música que parte en dos! ¡Concibo ver que en mi pasado me... ¡Oh! ¡Como se van y recolocarlo! ¡Oh, me gusta recolocarlo! ¡Es esa música que parte en dos! ¡Concibo ver que en mi pasado me... ¡Oh! ¡Oh, me gusta recolocarlo! ¡Muchísimas gracias! ¡Ose, Efe, Miguel, Juan, Juan, Benítez Luz! ¡Muchísimas gracias! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Maravilloso público!